No llores más corazón, que nada ganas Entiende que así es el amor, algunas buenas y otras malas No llores más corazón, porque te empeñas En querer detener un amor, que hoy por ti ya no siente nada No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor, ya no volverás No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor, ya no volverás No llores más corazón, que nada ganas Entiende que así es el amor, algunas buenas y otras malas No llores más corazón, porque te empeñas En querer detener un amor, que hoy por ti ya no siente nada No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor, ya no volverás Ya no volverás Sin embargo, sin embargo Tranquilo a tu dolor Sat làm Es que lo pesen T Brothers Es que eso vivía Todas 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 Toda Todas 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 Gracias.